Y ahora vamos a repasar los mejores momentos del triunfo culicano en casa. Un partido que los primeros minutos de encuentro fueron todo para Santiago Morni, un primer tiempo distinto al segundo, que comienza con un buen remate a media distancia de Fernando Manriquez, que está notable también el portero Santelice, como estuvo todo durante todo el partido. Es la primera aproximación que tenía el cuadro de Marcoleta. Al minuto 12 nuevamente ante un balón detenido, un tiro de esquina. No la saca de buena manera escalante, introduce ese balón nuevamente al área y después ante la porfía de la gente de Santiago Morni, Julián Rodríguez termina con un remate fuera. Minuto 16, John Santander con un balón detenido al área, recibe Manrique y que agilita rápidamente al sector derecho a Campillay. Para mí Campillay fue el mejor jugador de Santiago Morni el día de hoy, con un remate sorprendido a Santelices. Otra vez Santiago Morni, esta vez por el sector derecho, con una buena recuperación de Arancidia, se junta con Castro y Castro que habilita el segundo palo al capitán Manrique, que se agarra la cabeza porque tenía la ocasión de poder marcar la apertura de la cuenta. Se nos iba el primer tiempo y Cajay fue la única jugada que tuvo de peligro en ese cabezazo el capitán en Curicó. Segundo tiempo donde comenzó mejor Curicó, eran los mejores momentos del cuadro local y vino esta jugada por el sector derecho de Arancidia y aparece el lateral derecho, que leyó bien la jugada, se fue al centro del área y recibe ese centro atrás de Arancidia que le gana a su marcador que fue Muñoz, levanta la cabeza y David Tapia deja sin opción al portero Santelice y al comienzo del segundo tiempo marcaba la diferencia Santiago Morni, y lo empezaba ganando 1 a 0 con ese tanto de Tapia. Pasamos al minuto 55 que reacciona rápidamente el cuadro de Héctor Almandós, centro el segundo palo, bien ejecutado por Diego Roja, Cajays que le gana toda la defensa de Santiago Morni, pivotea algún compañero que venga de atrás y es Juan Méndez que sale de la marca de Manríquez y con un cabezazo termina ganando ese balón ante la salida del portero Muñoz y reaccionaba rápidamente Curicó a través de Méndez con un cabezazo marcaba el empate del partido. Minuto 61, una jugada clave del partido. Una infracción clara de Claudio Meneses sobre Campillai que no lo advierte el juego del partido Manuel Vergara y producto de esa jugada abren rápidamente al sector izquierdo donde gana Escalante, comienza a avanzar Kevin Harbottle y el Seba Pará hace muy bien esa diagonal ganándole a Rodríguez, va por delante, levanta la cabeza a Harbottle y habilita al Seba Pará que con un toquecito marca el 2 a 1 del partido. Ahí está, es clara la falta y era la segunda amarilla para Claudio Meneses, era la expulsión del central de Curicó y después producto de esa misma jugada termina marcando el 2 a 1 del Seba Pará donde el cuadro de Santiago Morni después del gol se fue encima del árbitro del partido, el señor Manuel Vergara por esa infracción que no cobra, que termina perjudicando el cuadro de Santiago Morni porque Pará marcaba el 2 a 1, que a La Pol le daba 3 puntos muy importante completa 5 partidos sin derrotas el cuadro, esta vez de Héctor Alman 2 buen momento, buen presente el cuadro Curicano, que el día de hoy vuelva a sumar a 3 en condición de local.